y ahora amigos vamos por una partida de Call of Duty y esta partida de Call of Duty se vaya voy a intentar voy a subir a el si nada mas tengo que comprarme un arma pero no se como comprármela voy a ver como en una partida y que cree voy a cumplir el reto un reto que me dijeron matar a casi a todos con la pistolita con la pistolita y si quieren que mate me meto en una partida y que mate a cuchillazos a todos denme bueno como casi no tengo suscriptores solo tengo como dos que me den diez bueno no se cuantos suscriptores voy a tener diez likes por favor para me voy a canjear diez likes para una batalla para una batalla para una así para una batalla si bueno una batalla sin arma solo con puro yo creo que solicito es adaptar todas ok vamos a meternos a una batalla como ya saben voy a jugar con pura pistolita a ver vamos a ver que tenemos el armamento a ver aceptar vamos a ver que no sale no te no te emociones si no si sale una de estas es normal bueno como les dije voy a equipar la pistolita este nada una pistolita y después voy a dar una con la así ok con pura pistolita gente pura pistolita gente a puros pistolazos vamos a jugar estoy emocionado estoy emocionado emocionadísimo emocionado emocionado como me lo he hecho al plato con cuatro me meto en una partida ya iniciada no todo no 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 no